¿Qué es el mini insecto volador? ¿Sí? Y un estornillador para hacer el recambio de pilas del control remoto. El control remoto es de dos canales, ¿sí? Lo cual nos permite subir, bajar, doblar a la derecha, a la izquierda, después viene doblar a la derecha y a la izquierda. Así además vamos a ver después que el mini insecto tiende a avanzar, por lo cual, o sea, podemos volar en todas las direcciones. ¿Sí? Y además viene con dos botones, ¿sí? Que nos permite estabilizar el mini insecto en el caso en el que esté girando sobre su propio eje. Este mini insecto tiene, el control remoto tiene tres frecuencias de vuelo, lo cual nos permite volar hasta tres mini insectos al mismo tiempo sin que interfieran las señales del control. Después, por último, acá tenemos un cable, que por medio de este cable, ¿sí? Vamos a recargar el mini insecto cuando veamos que ya el vuelo está perdiendo potencia. ¿Sí? La recarga, la autonomía es más o menos de 10 minutos y la recarga es de 10 minutos también. El helicóptero funciona con seis pilas AA. La realidad es que no vale la pena ponerle recargables porque las pilas en este control duran un montón, porque funciona todo con frecuencia infrarroja. El mini insecto funciona con dos motores independientes, ¿sí? Que hacen rotar a cada una de sus hélices en dirección contraria, ¿sí? Y tiene un estabilizador. El mini insecto se prende desde acá, ¿sí? Desde abajo, ¿sí? Podemos ver que tiene dos luces muy simpáticas en sus ojos, lo cual nos permite poder volarlo en ambientes de más oscuridad. ¿Sí? Una vez que tenemos el mini insecto prendido, ¿sí? No tenemos más que prender el control remoto, ¿sí? Y estamos listos para empezar a volarlo, ¿sí? Lo podemos dar a la altura, podemos hacer que vuele más bajo, podemos darle más potencia, lo hacemos girar para un lado o para el otro, ¿sí? Es un vuelo realmente muy sencillo. Así, nos acercamos a la mesa, vamos a ir acarricándolo, y por el video no sea muy largo. Una vez que vemos, ahora podríamos haber seguido volándolo mucho tiempo más, ¿sí? Una vez que el mini insecto vemos que está perdiendo potencia, directamente lo recargamos desde el control remoto. La recarga solamente de 10 minutos, ¿sí? Apagamos el mini insecto, sacamos esta tapita que está perdiendo potencia, que ya habíamos visto antes, y acá extraemos este cable. Este cable se enchufa en la parte de abajo del mini insecto, ¿sí? Se enchufa en la parte de abajo del mini insecto, ¿sí? Y ahí está la luz verde en el control, nos indica que el mini insecto ya está cargando. ¿Sí? Lo apoyamos acá, cuando se apague la luz verde, quiere decir que el mini insecto ya está cargado y listo para seguir indicando.